Hace cuatro años estaba prácticamente desempleado. Era un vagabundo sin hogar. Pero ahora soy esposo y padre. Y no lo cambiaría por nada. ¿Cómo le hacías, pa? Mi trabajo era algo menos estresante que el tuyo. Ah, sí. Al fin tengo trabajo. Soy el rey de Atlantis. 500 millones de seres de todas las especies marinas conocidas tienen su hogar aquí. Pero no les caigo bien a todos. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa. Aniquilaré a su familia y reduciré su reino a cenizas. Si no lo detenemos, el colapso mundial será inminente. Sé de alguien que nos puede ayudar. ¡Qué mal te ves! Bien hecho, hermanito. Dame cinco. No me llames, hermano. No puedo creer que dejaras que pasara esto. Es que odio hacer esto. Un buen rey tiende puentes, ¿no? Un buen rey tiende puentes. Hay que encontrar a Manta. Ha cambiado. Es más fuerte que antes. El tridente negro. El tridente negro. En tiempos del rey Atlán, había siete reinos. Y el tridente fue una maldición para todos ellos. La magia negra del tridente se extiende. Se propone acabar con el linaje. No sé qué nos separa el futuro. Pero no podemos dejar un mundo sin esperanza a nuestros hijos. No eres tan malo en esto como crees. Si tú los lideras, los Siete Reynos te seguirán. No vamos a buscar al linaje. No vamos a buscar al linaje. Gracias por ver el video.